Hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ P.Winomix y aquí comenzamos con un nuevo vlog Pues bueno queridos atascados y bienvenidos al vlog número 43, el día de hoy no me los lleve Vengo regresando de la escuela, se me olvidó la cámara, se me olvidó el selfie stick, de hecho se me olvidó hasta la toallita con la que me seco el sudor Este, porque ya salí muy tarde, se me hizo muy tarde para ir a la escuela, entonces alcancé a llegar y todo, pero bueno El día de hoy en la escuela, pues bueno, hice una laptop, le hice el reflowder a una laptop en el chipster norte Que de hecho yo tengo una exactamente que trae el mismo problema y vamos a ver si le podemos hacer el reflowder Nada más que por el momento vamos a ir primero con mi tía, vamos a ir al Carmen Porque va a ir a comprar unas cosas, entonces regresando voy a ver si le puedo hacer el reflowder Y voy a ver si encuentro también el eliminador de esa laptop para poderla conectar y poderla checar No es muy seguro que le vaya a hacer el reflowder, todo depende, a ver como regreso de cansado No me los voy a llevar al Carmen porque pues bueno, es algo peligroso andar grabando por allá y más con esta cámara Entonces no sería conveniente, pero regresando pues ya les contaré como estuvo, ¿no? Entonces, nada, sigan aquí, supongo, si quieren, si no, pues tampoco Nos vemos enseguida Pues bueno queridos atascados, ya hace rato llegamos del Carmen Y pues ahorita nos dirigimos con mi tía Vamos a las tortillas porque ya es hora de comer, ya se hambre y a lo mejor me voy a ver muy negro o muy oscuro Igual y no me veo Y pues bueno, ahorita vamos directamente hacia allá, a las tortillas Entonces, vamos a comer y terminando de comer vamos a hacerle el reflowder a la laptop para que empiece a jalar la tarjeta de video Bueno, para que jale la pantalla, ¿no? Entonces se trata que regreseamos, comemos y empezamos a ver lo del reflowder Pues bueno queridos atascados, ya no hice lo que había dicho que iba a hacer, ¿no? del reflowder para la laptop Realmente andaba muy cansado, me quedé muy dormido Regresamos de las tortillas, comimos y me dormí un rato Entonces, pues nada, ya no pude hacer lo del reflowder de la máquina Ahorita estoy aquí en el Puma Pasé de regreso porque fui con mi hermano Que tuvieron entrenamiento, bueno, tuve entrenamiento mi sobrino Y pues fui a dejarle unas cosas a mi hermano, aprovechando que andaban por acá, pues ya, ¿no? Entonces estamos esperando a que baje DJ Anubis Para cotorrear un ratito, despejarse, ¿no? Y probablemente este video quede un poco más corto de lo normal Porque, pues bueno, como ya les dije, el día de hoy no tuvimos O bueno, no tuve tiempo de hacerlo porque me quedé dormido Cosa que muy rara vez me llega a pasar, ¿no? Esta semana sí he andado un poco cansado Porque como hemos estado entrando muy temprano a la escuela Pues bueno, me gana el sueño, ¿no? El día de mañana es muy probable que sí hagamos el reloader para la laptop De hecho, de lo que sí pude hacer Fue el encontrar su eliminador Para poderla prender Porque no le sirve la batería Lo más seguro es que si me postea el video mañana Le tenga que instalar de nuevo el sistema operativo y todo esto, ¿no? Pero pues bueno, ya no estamos haciendo unos expertos Porque pues en la escuela estoy haciendo eso a cada rato Entonces ya en eso soy muy bueno, ¿no? Vamos a tener que hacerle eso Y de igual forma vamos a empezar a hacerle A echarle la primer capa de barniz A lo que es el mueble Ya el clima se ha estado componiendo Entonces hoy pude haberle echado la primer capa de barniz Pero decidí esperarme hasta mañana ¿Motivo? Bueno, hoy todavía estuvo un poco nublado Había un poco de humedad en el clima Entonces si mañana amanece muy bien Es decir, si amanece despejado Vamos a poder echarle la primer capa de barniz Al mueble Para ya poderlo terminar el domingo Le aplicamos capa de barniz mañana Lo dejamos secar todo lo que es mañana y sábado Y el domingo le damos la lijada Lo limpiamos y le aventamos la segunda capa de barniz Si todo esto sale muy bien Pues bueno, ya lo vamos a poder instalar El día lunes o martes Que ya esté bien seco y esté bien Pero bueno, eso va a ser Lo del mueble A ver qué resulta Viene llegando el señor Anubis Se centra, se coloca Y va a empezar a molestar Entonces Regresando ahorita al estudio Les contaré un poquito más de las cosas Que se tienen planeadas para mañana A ver qué sale, qué resulta Probablemente mañana si me acompañen Vamos a ir al centro también Entonces probablemente si me acompañen Todavía no sé Ahí está San Bartolomé de las Casas Ese es San Bartolomé, ¿verdad? No más Los ven enseguida, chaquetos Pues bueno, queridos atascados Ahorita ya estamos de regreso Aquí en el Estudio, cuartel Habitación, casa Ya voy a empezar a hacer la edición de este video Estuve un rato ahí con DJ Anubis Estuvimos cotorreando un rato El día de mañana si me da tiempo Y recuerdo llevarlos conmigo Así va a ser en la mañana Y en la tarde Les decía que vamos a ir al centro Entonces probablemente me los lleve conmigo No lo sé todavía Anda por verse todavía eso Más que nada si es que voy a ir al centro Igual si el clima está bien Ya vamos a darle Ahora sí que la primer mano al mueblecillo Donde tengo ahorita Pues bueno, un pequeño gran relajo Lo que vieron tirado es el colchón Que normalmente está allá de aquel lado Ya estoy preparando también mi cama Para irme a dormir Porque hoy fue un día un poco largo Un poco Traqueteado Fuimos al Carmen Anduvimos caminando bastante Entonces Ya ahorita voy a editar esto Y a descansar Pues bueno Espero les guste el video Supongo que debe haber quedado un video un poco más corto De lo normal De lo habitual Pero bueno Pues bueno Hoy no hicimos gran cosa Y pues De todas maneras Aquí ahí está el video Porque pues Estoy tratando de hacer los vlogs diario Es un poco difícil para mí Porque pues No estoy muy acostumbrado A andar en la calle Con la cámara Dentro del estudio Soy muy yo Soy muy Una persona muy Muy hecha relajos Y todo Pero pues bueno En la calle Si me cuesta un poco más de trabajo Sobre todo Traer la cámara Y venir haciendo todo esto ¿No? Nada Espero les haya gustado el video Yo soy DJ Pingüino Mix Y nos vemos en la que viene Señores Y recuerden que Audiotesta Radiotesta Y Atascatesta Es la onda ¡Suscríbete!